Hola amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo están? Amores de mi vida, amores de mi melocotón, amores de mi melocotón, amores de mi melocotón. ¡A mí me vale! ¡A mí me vale! ¡Yo también estoy ansioso! Tú sabes cuánto esperé por esto, marica. Ahora otra día Marica Ay, espérate a los subtítulos Marica, lo peor es que No había puesto los subtítulos y entendí Marica, como cuando estás tan unido con tu DADERIDA Marica, perdón Ay, Marica, aquí yo no sé, yo no estamos, Marica Yo amo tanto esto Pero es que no respira, Marica Marica, yo estaba en Mr. Angordown No sé qué onda Ay, no, ya morí Ya morí, por fin Ay, por fin, no me digas Ay, qué bonita Esto es mucho para mi cocoro Oh, my God Esto es mucho para mi cocoro No, mamá, mamá Tienes los letras como en pañal, papá Te presto un trapito, ¿dónde lo tengo? Marica, ay, no, no puedo No, no, es que lo amo, Marica Mori, si puse un zoom de fondo, mucho Y tengo calor Mori, no, ya lo shippeo, Marica Lo shippeo horrible Marica, me estoy obsesionando Ay, no, Marica O sea, no sé si sea lo único con este pensamiento Pero a mí me gusta cuando están en conflicto Ya, que duren bastante tiempo en conflicto Y que él le ruegue No sé, eso me gusta O sea, me gusta Mori, este tipo O sea, están haciendo unos papeles Que si esta serie O sea, si esta serie Es tan buena Como en los dos primeros capítulos Llega a pisarle los talones Hasta Together Hasta grandes producciones Y esta pareja Puede llegar a ser Un shit hecho y derecho O sea, con Y reconocido en la comunidad O sea, te lo juro Huevona de mierda Marica, yo no quiero ver Esa hijoputa serie Eso para mí es perder de tiempo Yo quiero ver Esa hijoputa serie Pero ya, Marica Pero ya, pero ya, pero ya Ya Lo que sí quiero ver es Como Está meando afuera Ay, papá Qué bocho Bueno, ese soy yo Marica, sos el hora Que es MMTV Tiene el boxer arriba Yo Gente normal fijándose En las producciones Ay, qué bonito baño Yo fijándome en las producciones Marica, ¿será que se le ve algo Por ahí abajo? Me está hecho Mira Juntos Y van a ser la mejor pareja Mori, no sé Me gusta esta serie Esta serie Me encanta Esto está bien hecho O sea, te juro O sea, MMTV siempre era Serie Serie triunfadora Serie normal O sea, como Estilo cuando se acabó Together Y empezó de Chipper Que es como una serie Sencillita Que viene después De una gran producción Pero Fichó con The Sky Tonjón Chorlate Han sido grandes producciones Que se han quedado arriba Y no han bajado Como en ese ciclo Me explico Ay, marita Yo sé que esto es mentira Pero ahhh Mores GMMTV Se la está comiendo Ábrete tú Que llegó el caballote De GMMTV Dijeron Es que No me tenían en cuenta Es que estaban pensando Que mi producción Era hermana Pues Street Hope on the Sky Tom Hunchon Lattie Jue puta Ay, me cago Milestard de Sirius ¡Hue puta! ¡Esto es lo que yo esperaba! ¡Esto es lo que yo esperaba! ¡Ven, ven, ven! Tico, contrólate que te va a dar un infarto. Mira lo que te dijo tu psicólogo. Marica, me gusta. O sea, me gusta. Cada cosa me gusta. Me gusta que lo haya dividido a él. Porque yo lo amo a él. Él es todo yo la que sufrió. Y ahora quiero un begui. Marica, pero él sí caga. Él es como yo. Yo también cago bastante. Quiero ver su puerto cambio de luz que le van a hacer ti, hue puta. Porque eso quedó igualito que antes. Yo vi una foto. Me apoyaron. ¡Hue puta! ¡Me apoyaron! Un poco de ustedes me apoyaron en Instagram. Y yo, ¿pero por qué me apoyan? En Discord. Nuestro grupo de Discord. ¡Hue puta! También me apoyaron horrible. ¡Mores! ¡Ya! ¡Sabrona! Marica, te monda. ¡No! ¡A mí no me encantó, hueón! ¡Ah! 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 ¡Uno de los gemelos de la GMMTV! ¡Ay, amor! ¡Mi amor! O sea, GMMTV que está esperando para darle una serie bien a los gemelos. Me explico. O sea, yo sería feliz de una serie de los gemelos en donde uno sea hétero y donde otro sea gay. Y entonces hay esa confusión de las parejas de quién es quién. O sea, ¡hue puta! ¡Te imaginas, huevona! ¡Te imaginas! ¡Anda! ¡Ay! ¡Es que a mí me debería esperar contratarme! ¡Me encantó! ¡Ah! ¡Morchil así! ¡Ay, no! ¡Me acabo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú indigno! ¡Ay! ¡Me moriré! ¡Ay, no mames! ¡Me encantó! ¡Maricas! ¡Diez! ¡De diez! ¡Chumpiriquitaca! ¡No mames! Mores, me encanta, huevona Ay, no, yo tengo que subir una publicación de esto a Instagram No, cabrón, miren, ya, ya, ya Marica, me encanta, GMTB Por eso yo siempre confío en ti, I love you Marica Ay, GMTB, te amo Marica, me encanta, o sea, 10 de 10 Ay, pero que cambio de look, marica Eso fue, te juro que está 100% literal cambiadísimo No lo corno Bueno, a mí me daba miedo ir al dentista, marica A ustedes no Pero después de eso, o sea, yo tenía miedo Después entré al dentista Y el dentista era un ride can top Pinillo, Dios mío, si quiere me saca la muela, brullo Ay, me gusta ese niñito Aprende de mí, cabrón Ay, amo esta serie, marica Marica, yo cuando iba a entrar a mis exámenes Me encanta, o sea, 10 de 10 Huebona de cabrona Cabrona, cabrona Marica, esta serie tiene potencial Para hacer una serie con un shippeo legendario O sea, si ese shippeo lo hace tan bien como lo está haciendo Llega a ser un shippeo legendario O sea, lo que pasa es que en el BL hay ciertas Hay ciertas como niveles Está como, déjenme les explico Está como el nivel de serie normal Que es popular Pero tu shippeo no queda marcado como en el fandom BL Y están las series estilo Together, Tantai Que son series que resaltaron mucho Que ya solamente el shippeo Ya vende y es súper reconocido Y queda marcado como un shippeo legendario Entonces, si esta serie Pega Queda al estilo de Milestar Queda al estilo De Together De Theory of Love Que ya queda como un shippeo legendario Air Mix Ya allá en Tailandia Quedó como un shippeo legendario Porque su serie Pegó bastante allá Entonces, Tohan Cholato También fue un shippeo famoso Pero no llegó a ser un shippeo legendario Porque su serie fue popular Pero no tan al nivel Para que su sola presencia Vendiera Entonces, si esta serie sigue así Te juro que Ese shippeo queda legendario Abre el ojo Abre el ojo Que llegó Llegó Fizu Montescai Cabrón de mierda Marica Me espera Que me está dando Como que More me encanta Borchis se parece tanto A la chaqueta de Mayangeria Barro, marica F4 Morchis, te metieron en el F4 Tailandia Ay, hijo de puta Yo nada más estoy esperando A la gente Que ve a esa serie Ver como estos dos El Briar y el Win Va a ver por una vieja Ay, marica Semana Es malísimo No entiendo para qué cogen ingeniería Pero es como el pensamiento básico de allá Allá en Tailandia Tu familia siempre quiere Que tengas mucho dinero Siempre quieren que Rezate Entonces siempre te dicen Estudia ingeniería Estudia medicina Estudia tal cosa O sea Ya Yo viendo para decir Conozco a alguien de por Ay, no mami Ay, no mami Ya comenzó el chip Blu, 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 blu Ah, ah, ah Oh, my God Ay, morchis Yo le hubiera hecho Sí, hay un fantasma, marica Morchis Ay, no, pero yo estoy tan interesada En la historia de ellos Ver como Ay, no, marica Ay, esto es un fantasma Y es la mejor Oh, my God Yes John, que brano Mmm Ah Ay, no Ya me dio Ya lo chipeo Ay, porfito Esto Ay, esto es un gran plan Para un sábado en la mañana Ahora le hace una cuchara Con el coso Vas a ver Te lo juro Ay, toma lo que lo sabía Lo que pasa es que Esas tapas Están diseñadas para eso Para tú quitarlas Y hacer la cucharita Y comértelo Pero la gente aquí Es estúpida O sea, tengo que admitir Que él Si no O sea, tiene como que Ajá con él Si no, que él es muy cansón, marica Hasta yo le dije Era papá Pero bájale dos Me encanta Ay, sí papá Enseguida O sea, miren hasta dónde estoy Que con cada pareja Yo fangirreo Con cada pareja Quiero que Haga tiempo Cualquier relleno Me encanta Esta serie es genial Ay, no mames Me encanta Ay, marica No mames Ay, no mames Ya morí Morí, morida Marica, pero qué cambio O sea, literalmente Se cambió de ropa Y se echó el pelo Para el lado Marica Le doy 10 de 10 Coño, será Lo color de mi De mi forma De mi papá Ay, Dios mío Pero qué cambio Hijo de madre No lo reconozco Te lo juro Te juro que No lo reconozco Marica Marica Oh my God O sea Marica Ni vestida fea Te lo juro Huevona O sea Te lo juro Que Que no lo esperaba Escolar Escolar Ya Morí Los de mi época Entenderán Por qué apreciamos Tanto a Escolar Gracias No, yo no quiero ver Eso hijueputa Cepillo Yo nada más Estoy aquí por Escolar Marica Ahora vas a ver Que llegué A la universidad del mundo Que ve Ay, no mames Moré Él es mi nuevo crush O sea Él O sea Te juro que Él es mi nuevo crush Junto con Cao de Lovely Brighter Mi nuevo crush Thank you Ay, no Pero me encantó Huevona Huevona Se parece a Pedro Huevona Eres tú Marica ¿Dónde dejaste a Zay? Ay, no Huevona Ay, no Qué pena Marica Está pasando pena Ay, no Yo no quiero ver esto Ay Veo que corre Veo que corre Veo que corre Está corriendo Está corriendo Detente Ok Marica Le está como Qué divino Me encanta Y el otro está Va a ver Ay, güey Marica Mira qué culo El sol Yo no corro Marica Yo me quedo bien En mi facultad Ay, no Uy Yo también tengo calor Uh Tengo calor Por eso ¿Qué? Ay, muere Me encanta Ay, no puede ser ¿Cómo se lo co... Ah ¿Quién la... Moris O sea, gordo Moris no ayudó El tipo que odia Ajá Es tu futuro esposo Cabrón Tú mira Galo Moris Moris, pero yo Para mí eso no fue rehabilitación Eso fue Sexto con hielitos O sea, eso era O sea, gordo Me encanta esa mamá Me encanta Me encanta Lo amo Lo amo, señores mamá Bueno, yo quiero ver Qué pasó después de eso O sea, huevona Marica Te juro que esta serie Marica Estoy sintiendo algo Que en cualquier capítulo La va a romper Te lo juro Y va a llegar al nivel De tu bebé Tengo ese presentimiento No, pero yo no quiero ver eso Ya estoy mamado Yo nada más La única propaganda Que veo es la de Escola Porque fue la que se ganó Mi corazón De más Ni chunchis Ay, el trapito Mi turón Muah Mores Ay, se van enamorando Ahí de a poquito De a poquito Y mi gordurino Ma gordurín Amarán Mores Mores Qué universidad tan hermosa Hue puta Mores Una Escola Yo quiero viajar a Tailandi Y probar una Escola Marica Me encanta La Escola Marica de Escola Ay, yo que estoy viendo aquí Marica Me encanta Ay, mores Estoy tan fundirleando En mi mente Que no Marica Ay, me encanta Es el actor Mi tened Your gown Ay, porque Es porque Me gusta de ti Y por eso Quiere tu perdón Ay, es que Ay Marica Sí Se han amido Marica Ya tomaron una Escola Ay, no Marica Esta se disquí bien Marica En qué momento Llega la parte 4 Jue puta Tú pasas muy rápido Marica Qué casa tan bonita Yo la quiero Ay, qué lindo Marica La paga Y fue puta Marica Eso parece otra cosa Delicida Marica Marica Cuántas botanas En la fiesta Se confunde Y se lo dices Al otro Ay, hijo de puta Coño Ahí fue donde grabaron Garble Kids Marica 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 El día En donde le diga Yo soy El que ha hablado Contigo en Messenger Todo este tiempo Cabrona Marica Qué vaina Marica Ay, marica Le dijo algo Marica ¿Qué? No 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 ¿Por qué? Hijo de puta ¿Por qué lo cortan siempre en la misma partida? No 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 quiero esa monja Está menos agilando Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Coño ¿Sabes lo que me doy cuenta? Que es en MTV En sus series Donde él cree Que va a romperla Y se va a volver un ship legendario Pone a escolar En Tugeler puso a escolar Aquí puso a escolar En las otras puso a escolar ¿Por qué en Milestar Y por qué en Tom Hondo puso a escolar? Te abro esa teoría Me voy Cue puta Que como hay natas buenas Y mal Cue puta